Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Estamos en el residencial Lucero, ubicado en Boquete, y en el día de hoy vamos a explorar este fantástico duplex. Adelante. Estamos en la cocina, una de las partes fundamentales de la casa. Esta cocina está integrada totalmente con la sala y el comedor. Aquí podemos ver que tienen su sobre desayunador para tres puestos. Este sobre que ustedes ven aquí es de cuarzo, así que tenemos muy buenos acabados. La cocina es totalmente amplia, como pueden ver, tenemos nuestra estufa, el extractor, tenemos nuestra ventana para que entre luz, ver la parte de afuera, y además aquí mismo tenemos la nevera y los demás espacios para las cosas que tú necesitas en tu cocina. En este momento estamos en la parte de la sala, comedor. Inclusive la terraza se integra muy bien, creando casi un solo espacio desde la cocina. Si estás en la cocina trabajando, hablando con tus amistades, con la familia, puedes ver totalmente hasta afuera, al patio, puedes ver la gente aquí dentro, puedes ver la gente en la terraza, y puedes ver a los amigos o a los niños jugando en el patio. Un área muy integral para la familia. Si deseas comprar como inversión o para vivir, te va a gustar muchísimo. La terraza te da espacio suficiente para estar compartiendo entre amigos. Como pueden ver aquí tenemos un sofá de tres personas, dos sillas de dos, la mesita de centro y todavía sobra muchísimo más espacio. Puedes estar tan fácil como afuera que como adentro. En este duplex tenemos dos cuartos, pero los cuartos son de igual tamaño, son espacios muy generosos, fácilmente te cabe tu cama aquí, tus mesitas de noche y puedes tener hasta una silla para poder leer o tomar tu café en la mañana. La otra cosa bien interesante de estos cuartos es que ambos tienen salida directo al patio. También puedes disfrutar tanto afuera como adentro. Estamos en un lugar rodeado de naturaleza y por qué no tomar ventaja de eso. El baño muy bien acabado, podemos ver que tiene su sobre de cuarzo. Colores muy neutros, muy bonitos, acogedores, combinan con todo. Además de eso tenemos el jacuzzi para las personas que gustan disfrutar de un baño de burbujas. El baño todo diseñado con vidrio templado para mantener la elegancia y la seguridad. En el walk-in closet tenemos espacio suficiente para guardar toda nuestra ropa, todas nuestras pertenencias de una manera muy organizada y los acabados muy bonitos. Este segundo cuarto también tenemos la posibilidad de apreciar la naturaleza, tener acceso para salir. Tenemos un espacio suficiente para tener nuestra cama king, nuestra cama queen. Tenemos nuestro closet aquí en la parte de enfrente, donde podemos ubicar muy bien el televisor. No tenemos el walk-in closet, pero tenemos igual un baño súper espacioso y al final hemos creado un pequeño asiento para que puedas disfrutar de una buena ducha. El área de la lavandería igualmente muy espacioso, por lo menos pueden ver aquí todo el espacio que sobra. cómo está distribuido para que puedas poner tu lavadora, tu secadora. Si es centro de lavado, de repente en una pequeña torre todavía te queda mucho más espacio. Y además tenemos aquí una pequeña alacena que te funciona para guardar tanto las cosas para la cocina como para la lavandería. Además de eso, puedes tener acceso directo a tu garaje. Un garaje totalmente cerrado para guardar fácilmente dos carros y puedas tener algunas cosas también como bicicleta y demás. El garaje tiene su puerta automática, así que cuando vas llegando a la casa simplemente lo abres, las puertas se van a abrir y puedes parquear tus dos carros completamente, cerrar la puerta y tener la parte de la seguridad muy buena cuando te vas a tu casa. Aquí enseguida tienes acceso a la lavandería, tienes el acceso para el agua caliente y tenemos también además otro pequeño depósito para guardar cualquier cosa como decir de repente la basura. Gracias por recorrer la propiedad con nosotros. Si tienes preguntas, no dudes en escribirnos y suscríbete a nuestro canal para que siempre estés enterado de las últimas propiedades que subimos para ti.